En ese momento llevaba dos celulares conmigo, uno personal y otro de la empresa de seguridad. Decidí grabar lo que estaba pasando con mi teléfono personal como prueba de lo insoportable que se estaba volviendo la situación, y aquella voz no dejaba de escucharse. Así que decidí marcar a mis superiores para explicarles todo lo que estaba pasando, y que ellos pudieran escucharlo a través del teléfono. Fue entonces cuando aquella voz, de manera siniestra, lanzó un grito pidiendo ayuda. De hecho, tengo el video como prueba de este escalofriante suceso. A continuación se los muestro. En la calle Lisboa de la Ciudad de México, a unas cuantas cuadras del Monumento a la Revolución, existió un edificio que años anteriores era un hospital. Pero tiempo después, estas instalaciones quedaron vacías, y posteriormente fueron ocupadas por una empresa privada que lo convirtió en un centro de llamadas, o un call center, como comúnmente se les conoce. Durante el día, este lugar estaba lleno de vida y actividad, con más de mil personas trabajando en diferentes turnos. Pero una vez que todos se retiraban y caía la noche, todo el ambiente se transformaba, y el enorme edificio quedaba completamente solo. Yo era el único guardia de seguridad que se quedaba en el sitio por las noches. Y desde el primer día que estuve ahí, escuché los rumores que decían que por las noches sucedían cosas muy macabras. Algunos los explicaban como simples ecos, los cuales se quedaban atrapados entre las paredes, debido a toda la actividad que sucedía durante el día. Pero algunos otros, lo relacionaban más bien con la cantidad de personas que perdieron la vida en el lugar, cuando ese edificio era un hospital. Y es que creen que, si bien, todos los equipos y personal médico se fueron, dejaron atrás un aura llena de dolor y de misterio. Ya se me hacía bastante extraño que la empresa de seguridad para la que trabajo, batallara tanto con cubrir este puesto. Pues nadie quería quedarse ahí solo. Pero cuando mis superiores me llamaron para asignarme a ese lugar, no quise quedar mal, y acepté la encomienda. Mis compañeros que ya habían estado anteriormente ahí, me dijeron que tuviera mucho cuidado, y me dieron algunas recomendaciones. Al principio no sabía realmente qué esperar. Por una parte, no creí que el lugar realmente estuviera tan infestado de cosas paranormales. Sin embargo, rápidamente me di cuenta que en realidad, sí sucedían cosas muy extrañas. Lo primero que descubrí es que se escuchaba el llanto desconsolado y los pasos de una mujer que bajaban por las escaleras. Pero no había nadie ahí. La verdad, esto sí me asustó desde el primer momento que lo viví. Pero cuando eso pasaba, simplemente me alejaba del lugar sin mirar hacia atrás. Había momentos de la madrugada, entre mis rondines, que me tomaba la libertad de dormitar un poco para descansar. Pero pronto dejé de hacerlo, porque siempre que lo hacía, sucedía algo muy aterrador. Durante mis recorridos, yo siempre dejaba las puertas cerradas de los espacios que iba checando. Pero cuando me iba a dormir, así fueran solamente unos cuantos minutos, al despertar, me encontraba con la sorpresa de que todas las puertas estaban completamente abiertas, incluso las que dejaba cerradas bajo llave. Debo admitir que todo esto comenzó a provocarme muchísimo miedo. Ahora entendía a todos mis compañeros que preferían dejar el trabajo a tener que volver a poner un pie en ese edificio. La sensación de no saber qué más esperar, de que en cualquier momento ocurriría algo terrible, me armaba bastante mi estabilidad mental y emocional. Sin embargo, lo peor aún estaba por suceder. Una noche, mientras realizaba uno de mis rondines, sentí la necesidad de entrar al baño. como ahí laboraban muchísimas personas, los baños eran muy grandes. Eran cuartos con varios cubículos, así como los baños públicos, que están separados por mamparas de plástico grueso. Bueno, pues yo estaba en el baño, sentado en la taza, cuando de repente, las puertas de todos los cubículos comenzaron a ser pateadas con muchísima fuerza. Casi se me salió el corazón de la impresión. En cuanto pude salir de ahí casi corriendo, pensando que tal vez alguien se había metido, pero la verdad es que no había nadie por ninguna parte. Nunca había sentido tanto miedo como en esa ocasión. Noches después, mientras revisaba el espacio donde se encuentran todas las computadoras, me pareció haber escuchado la voz de una mujer que dijo un... Hola. Al principio pensé que lo estaba alucinando. Producto de la fatiga, el sueño, y por qué no, la sugestión. Pero cuando seguí caminando, escuché nuevamente aquella voz, diciéndome... Hola. Era una voz muy gruesa. Se escuchaba muy macabro. En ese momento llevaba dos celulares conmigo. Uno personal, y otro de la empresa de seguridad. Decidí grabar lo que estaba pasando con mi teléfono personal como prueba de lo insoportable que se estaba volviendo la vida. Y aquella voz no dejaba de escucharse. Así que decidí marcar a mis superiores para explicarles todo lo que estaba pasando, y que ellos pudieran escucharlo a través del teléfono. Fue entonces cuando aquella voz, de manera siniestra, lanzó un grito pidiendo ayuda. De hecho, tengo el video como prueba de este escalofriante suceso. a continuación se los muestro. No sé qué cosa es que daño. No sé qué cosa es que daño. ¿Quién está hablando? No sé qué cosa es que daño. Al día siguiente, mis jefes solicitaron a los técnicos de sistemas del call center la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad, para verificar que nadie hubiera entrado en ese momento a las instalaciones. Pero, para sorpresa de todos, descubrieron que precisamente, en el momento exacto en el que experimenté esos fenómenos, las cámaras dejaron de grabar, tanto audio como video. Y todo lo que se registró en esos momentos, era solamente una pantalla en negro y en completo silencio. Pero esto no terminó ahí. Los fenómenos extraños se intensificaron después de esto. Y ya no solo ocurrían durante las noches. Pues ahora, a plena luz del día, con toda la gente trabajando en el lugar, sucedían cosas inexplicables. La situación se volvió tan aterradora para todos los que laborábamos en ese edificio, que los dueños, que eran de origen asiático, tuvieron que llamar a un sacerdote católico para llevar a cabo una misa y bendición del inmueble, para tratar de poner fin a los disturbios sobrenaturales que ocurrían en el lugar. Desconozco si esto haya funcionado, pues al poco tiempo me retiré de trabajar de ahí. Era una tensión y una situación insoportable al esperar cada noche, esperando qué nuevos sustos nos llevaríamos en cada turno nocturno. Después de todo esto que viví, puedo decirles que es innegable la existencia de los fenómenos paranormales. Simplemente en ese edificio, y en un periodo de tiempo muy corto, muchos lo pudimos comprobar. ¿Quién sabe cuántos inmuebles más estén infestados de este tipo de cosas? Simplemente en esta gran ciudad. ¡Avá! 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 Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba, suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.